Análisis. La jugada estratégica de Gustavo Petro con el caso Pegasus. Evasión o irresponsabilidad internacional? Por IEPN de noticias. La decisión del presidente Gustavo Petro de exponer detalles sobre la supuesta contra el software espionaje Pegasus a una empresa irradí ha generado una profunda controversia. A primera vista pareciera una denuncia que busca esclarecer las posibles irregularidades del gobierno anterior. Sin embargo, al desvelar información confidencial relacionada con investigaciones financieras internacionales y al mencionar nombres de bancos bajo escrutinio, Petro podría haber calculado estratégicamente una salida para enfrentar un problema mayor. El uso de este tipo de software en gobiernos pasados han sido motivo de críticas en varios países y la referencia a Pegasus en Colombia no es nueva ni comprobada. No obstante, lo que sí resulta sorprendente es el contexto en el que Petro decidió revivir el tema, en medio del paro camionero. Un momento donde el país está distraído con otros problemas. Esta movida no parece ser por tuit. Uno de los aspectos más preocupantes de su intervención fue la violación de la confidencialidad de Egmont Group, una alianza de organismos de inteligencia financiera que intercambia información sensible para luchar contra delitos como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La revelación de detalles sobre investigaciones internacionales en este ámbito expuso a Colombia la posibilidad de ser expulsada del grupo, lo que finalmente ocurrió. Esta extinción, sin embargo, puede interpretarse como una conveniente consecuencia para el gobierno de Petro, ya que libera a Colombia de la obligación de compartir información financiera relacionada con organizaciones como las PAD y especialmente sobre los vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El gobierno colombiano ya está bajo presión internacional para proporcionar información financiera precisa, particularmente después de las elecciones en Venezuela que, según parece comprobarse más cada día, fueron manipuladas para asegurar la permanencia de Maduro del pueblo. La trazabilidad de los lujos financieros entre grupos armados ilegales y el régimen venezolano había puesto a Colombia en el lobo del huracán. Las solicitudes internacionales de colaboración en estas investigaciones habrían implicado revelar datos comprometedores, no solo para las organizaciones criminales, sino también para el propio gobierno de Petro. Al exponer el tema Pegasus y violar la confidencialidad de Edmond Group, Petro no solo crea una cortina de U, que siembra dudas sobre la administración anterior, sino que también garantiza que su propio gobierno que fuera el alcance de estas solicitudes internacionales. La expulsión de Colombia de Edmond Group es un golpe para la credibilidad del país en materia de cooperación internacional, pero para Petro representa una sanidad estratégica que le permite retener información clave y proteger a sus aliados. Esta decisión, aunque astuta, deja a Colombia en una posición delicada a nivel global. La sanidad del Edmond Group significa que el país deja de recibir información vital sobre delitos financieros, algo que afecta directamente la capacidad de combatir el crimen organizado. Además, la narrativa pro-palestina de Petro, junto con su negativa a comparar con organismos internacionales, podría poner a Colombia en la vida de aquellos que respaldan el terrorismo internacional. Organizaciones como Hezbollah, que tienen intereses en la región, podrían beneficiarse de la falta de transparencia que ahora caracteriza la relación de Colombia con la inteligencia financiera global. En resumen, la intervención de Petro sobre Pegasus y su posterior salida del Edmond Group parecen responder a una estrategia política cuidadosamente calculada. Si bien esto ofrece una tranquilidad temporal al gobierno por ocultar posibles vínculos financieros, también pone a Colombia en una situación de vulnerabilidad y aislamiento en la lucha contra el crimen transnacional. La decisión del presidente Gustavo Petro es poner detalles sobre la supuesta contra el software de espionaje Pegasus a una empresa israelí.